Esta canción se titula Funeral de Estado. Vas a vestirte para mí, vas a ponerte tu mejor vestido. Ni lápiz de ojos, ni carne, gafas oscuras, el pelo recogido. Y pasearemos juntos, cogidos de la mano, altivos y en silencio, como en un funeral de Estado. Voy a sacarte a respirar. Vas a dejarme bien ante la gente. Tú solo has de figurar, te premiaré, soy tu mejor cliente. Y pasearemos juntos, cogidos de la mano. Alcivos y en silencio, como en un funeral de Estado. 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 Señor, 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 señor. Charlie Taylor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!